Aquí Radiotapia Hispanidad, 10 de julio de 2020, Especial Gutiérrez Mellado. La faena de hoy se la dedico a Manuel Gutiérrez Mellado. Compartía con Manuel Gutiérrez Mellado la profesión, la profesión de hacer que los dardos llegasen lejos, a lugares profundos, concisos y precisos. Pero también compartía vocación comunicativa con Antonio Herrero Lima, ambos de una misma generación, con una muy parecida formación. Seguramente, y así fue, las luces de este mar, esta ola, la arena, y estas piedras que bajo del suelo, en la playa de Marbella, fueron las que despidieron a Antonio Herrero Lima. La palabra, el dardo de su palabra, la profundidad y precisión de la misma, eran la artillería que batía, en aquellos momentos, al poder político y la corrupción. Si denunciabas la corrupción, si denunciabas el crimen del aborto, te etiquetaban de extrema derecha. Sobre todo, desde el poder, cuando el poder domina el boletín oficial del Estado y a la Guardia Civil, y, no digamos ya, a la Fiscalía. Así que, amigo Manuel, la faena que hoy he hecho en el Consejo General del Poder Judicial, y, en especial, en los órganos de disciplina, te lo voy a brindar a ti. Manuel, cuando tú, una vez ya fuera de la milicia activa, y de la política activa, te enfrentaste al mundo de la droga, debiste molestar mucho a alguien. Y crearon de ti una imagen de que eras una persona que te había vuelto involucionista y que, por eso, desde lo más alto, se ordenaba matarte. Una faena de lidia, con monosabios, aguaciles, banderilleros, todos los elementos para eliminar a un hombre bravo como tú. Al menos, eso se desprende de unos informes escritos a mano, posiblemente por el fiscal Mena Álvarez. Así que, Manuel, ve usted lo que es la corrupción. Yo no sé si tú moriste en un accidente o te murieron forzando un accidente. Lo mismo que ocurrió con Antonio Herrera Lima. Porque, en este mundo, y tan tranquilamente, en un mundo en que los jueces de instrucción están esperando que alguien les mienta, los fiscales se vuelven locos en archivar y mirar para otro lado. En este ruedo ibérico, en este ruedo ibérico ancestral de hace 5.000 años, 10.000 años, en que todo es una ruedo, una rueda de tejeringo de una capa tapa a la otra, una capa tapa a la otra. Manuel, yo no sé si tú te muriste o te murieron, pero los grillos que suenan por la noche a los que tengan conciencia no les dejarán dormir, pues les recordarán que si es de locos hablar, es de temerario callar.